Pastores, amelés, vamos con alegría a ver a nuestro bien. Al Hijo de María, allí, 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 allí nos espera Jesús. Entrar, entrar, pastores, entrar, 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 jamás están bien. Vamos a ver al recién nacido, vamos a ver al niño Emanuel. Vamos, vamos, vamos a ver al recién nacido, vamos a ver al niño Emanuel. Pastores, amelés, vamos con alegría a ver a nuestro bien. Al Hijo de María, allí, 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 allí nos espera Jesús. Allí, 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 allí nos espera Jesús. Entrar, entrar, pastores, entrar, 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 jamás están bien. Vamos, 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 vamos a ver al recién nacido, vamos a ver al niño Emanuel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!